y muy bien sí muy bien si sienta muy bien muy bien bien para cada sienta muy bien maravilloso maravilloso son premios para ellos sienta sienta muy bien muy bien vale se tumba a la tumba la nada lo sabe tumba no sienta tumba te duele la patita muy bien tumba y tú también muy bien tumba vale quietos muy bien muy bien muy bien quietos muy bien quietos vale siéntate quietos aquí así se Adam quiere rezar muy bien aquí aquí siss